¿A qué hora llegó? Llegué a las 6.25 aproximadamente. ¿Ya había gente? Ya, ya había gente, una fila como de aproximadamente 100 metros, pero ha estado ordenado la gente con paciencia. Pues ya también nos avisaron que van a vacunar exclusivamente a las personas que fueron vacunadas en el Issste o bien aquí mismo en el Centro Universitario de la Costa, no más. Y no es alfabético, sino conforme van llegando. Así es, así es, aquí en el Centro Universitario de la Costa, déjeme comentarle, pues están recibiendo a toda la gente que se vacunó aquí en la primera dosis, ahora es la segunda, traen su documento de que ya le aplicaron la primera y también el Issste envió a las personas que se habían vacunado al Issste aquí. Así que conforme vayan llegando, se forman, pasan, ya está todo muy bien organizado como la vez pasada para que se apliquen su vacuna. Esto es aquí en el Centro Universitario de la Costa, más adelante vamos a ir con nuestra compañera Noemí Zamora para que nos diga cómo va fluyendo los cientos de personas que están aquí en el CUC esperando su dosis. Nos vamos al Centro Internacional de Convenciones, ahí se encuentra nuestro compañero Javier Frías y nos tiene a detalle cómo ha iniciado nuestro compañero Javier Santos. Javier Santos. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, auditorio? Muy buenos días a todos. Buenos días. Tengo que comentarte que actualmente nos encontramos en el interior del Centro de Convenciones donde cientos de adultos mayores realizan largas colas para aplicarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Hay que recordar que la primera dosis se aplicó entre el día 24 y el 26 de febrero. La aplicación transcurre de manera fluida y sin problema alguno debido a que se ha implementado su aplicación por orden alfabético. Adultos mayores nos han comentado que llegaron alrededor de las seis de la mañana y de las seis y siete de la mañana. Sin embargo, hasta estos momentos las filas son de más de 300 personas, aunque transcurre con rapidez, transcurre con mucha rapidez. Algunos nos llegaron a sentirse con ánimo y nos comentaron que esta segunda dosis los protege del COVID-19, que al mismo tiempo les da confianza de sortear esta pandemia. Personas con discapacidad son auxiliadas con sillas de ruedas o en sus desplazamientos hacia el área de vacunación por un numeroso grupo de personas del municipio y en menor medida del gobierno estatal y federal. De tal manera si escuchamos algunas de las voces, algunas de las personas que entrevistamos en el auditorio. Y llegamos 15 para las 8. Y nos fuimos allá a kilómetros a estacionar el auto mientras mi otra amiguita hacía cola. Pero aquí estamos. Yo me siento genial. El chiste es que todo salga bien, que no la pongan y que podamos irnos y que todo sea... Ahorita está todo muy ligero, todo organizado. Espero que así siga funcionando. ¿A qué hora empezó a llegar a aplicarse la vacuna? A las 7 y media. ¿Cómo ve el flujo? Pues va rápido, sí. Primero día se sale y pronto. ¿Viene con ánimo de aplicarse la segunda? Ah, sí, claro, pues ya me puse la primera. ¿Va a andar mucho más seguro, no? No, pues dicen, a ver si es cierto. Me levanté a las 7, que he llegado aquí como a las 8, como un poquito antes de las 8. ¿Le da mayor seguridad? ¿La nueva aplicación? Pues sí, para completar el esquema. El horario de la aplicación de la vacuna es de 8 a 16 horas, aunque normalmente se han prolongado por más tiempo. Personal del gobierno federal señala que existen suficientes dosis para atender a quienes buscan aplicarse esta segunda vacuna, es decir, el refuerzo. Algunos adultos comienzan a sentir los rayos del sol en estos momentos, pero se están habilitando carpas para protegerlos. En la zona se mantiene ambulancia del IMSS y un numeroso grupo de personas de protección civil municipal para cualquier situación que se requiera. Bueno, Susana, este es mi reporte desde el centro de convenciones. Gracias, gracias a Javier Santos. Y nos vamos con nuestra compañera Noemisa Mora, quien desde muy temprana hora ha estado aquí, afuera de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. La gente se ha formado desde las 6. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo va la fila, Noemí? Ya están ingresando. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana Auditorio. Un gusto saludarlos desde lo que es la Biblioteca Nueva y el aula magna del Centro Universitario de la Costa. Decirles que este día la primera persona que llegó fue a las 2 de la mañana. Decirles que, bueno, demasiado temprano para estar aquí esperando, pero ya comenzó, escasos 10 minutos comenzó la vacunación, comienza a fluir ya la entrada, el ingreso de las personas, que hay que decirlo, la fila estuvo un poco larga, pero es que se juntaron dos sedes. Aquí están las personas que se vacunaron por primera vez del ISTE, del Hospital La Clínica del ISTE, así como del Centro Universitario de la Costa. Los datos duros que les tengo son los siguientes. Del ISTE son 1.200 personas, adultos mayores de 60 años, y en el CUC de 1.400 para dar un total de 2.600 personas que van a ser vacunadas en esta jornada de vacunación de tres días. También comentarles que está presente, cuidando todo el orden, el director del ISTE, el doctor Rafael Núñez, así como que por parte del CUC, el doctor Aarón Curiel Beltrán. También comentarte que en este momento, bueno, pues se ve amplio movimiento acá en la parte interna de las instalaciones porque están vacunando ya las personas que llegaron en primer lugar, les recuerdo, desde las 2 de la mañana. Un dato adicional es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, está dando recorridos en todos los módulos, y en este momento tenemos la visita de la licenciada Alicia Alcaraz, quien está llenando un formulario y constatando que se están cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, así como el tracto digno a nuestros adultos mayores. Así pues, también dar la recomendación a las personas que van a venir y que en las siguientes horas, el día de mañana y pasado mañana, que se vengan desayunados. Es necesario que tomen sus alimentos y si tienen que tomar algún medicamento de control, como diabetes o hipertensión, lo hagan. Porque la espera aquí, bueno, pues es un poco larga y deben de estar listos para recibir su segunda dosis. Aquí estaremos, Susana, reportando cualquier otra recomendación que nos hagan llegar nuestras autoridades universitarias y desde luego del ISTE.